Chupándole. ¿Sí? ¡Sí! ¡Qué flexibilidad de mujer! ¿Sabes que ya sí? No lo puedo creer. Pues ahora le vamos a colocar a Cris mientras él se está descalzando, quitándose los calcetines. Aquí está el popote, nuevecito y sin usar. Y ahí está ya Cris, que se quitó los calcetines, los zapatos, a ver si no se quiere quitar el pantalón también. ¿Listo? Venga. Hasta el momento va ganando Isadora. ¡Vamos, Cris! Isadora como buena competidora le está echando porras. ¡Oh! ¿Te fijaste? ¿Te fijaste? Pues sí, como el payaso gordo no pudo, los ganadores son Isadora y Cris. Es que no estás pasando tan mal, el pico. Pero ya perdiste. Ya perdiste. Ya me has perdido. ¡Mi zapata! ¡Perdón! ¡El ganador fui yo! ¡Ay, guay! ¡Ay, guay!